No fue las telas, no fue. Ya, ya se va a estar guardando para que esto me gustó, ni para que esto me gustó. Sí. Y para que esto quede dos pocos al mar. Sí. Entonces hay que comprarle el clavador. Ya, ya está, ya está. Ya tomó la ropa. Mar, bella su madre. Se va a comprar una taibolera, dice. Que se le sube arriba, tiene que lo pasen. A ver, se las dejo aquí, a ver con la cuenta que el de la ropa es malo, a ver. Tienes que sumarle todo. Es un cajón, lo vamos a dar. Cuenta duro. Vamos a acabar aquí. Mira, el estuve es una rica. ¡Másensela! Mira, ahorita lo creo que era aquí. ¡Másensela! ¡Másensela! ¡Mamayla! 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 ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ya! Ya te está bueno. Vamos, tú al centro. ¡Dulces! ¿Hay dulce ya? ¿Hay dulce? ¿Ya hay dulce? A ver, voy a ponerla acá, yo la voy a ponerla acá en la derecha y yo la tiro a la derecha. ¡Mami, se la quiero casi! ¡Tu abuela la quiere de amor de ahorita! ¡Me he metido a la derecha! ¡Mami, se la quiero aquí! ¡Una paleta! ¡Una paleta! ¡Una paleta! ¡Una paleta! ¡No va! ¿Qué lo trajeron a Marte? Marte, se subió. Ya te dije como tomara, ¿verdad? Y ya se perdió todo. Vale, ya voy. ¡Velante! ¡Una paleta! No, voy! ¡Ay! ¡La paleta! ¡Pandinha! ¡Suscríbete al canal!